Hola de nuevo amigos de TodoCircuito, mirad esta semana nos vamos a mover y vamos a analizar una auténtica bestia del asfalto, la nueva KTM 1290 SuperDuke R. Pero antes de que la veáis en acción y te cuente más sobre ella en nuestra videoprueba a fondo, me voy a subir allá para hacer los primeros kilómetros e ir contándote mis primeras impresiones. Vamos allá. Bueno, los cambios más evidentes a nivel estético que los vemos así de primeras los encontramos primero en el faro delantero. Mucho más reducido, nueva estética, permite la entrada de aire, una mejor refrigeración, se incluye tecnología Full LED y luces cuneteras. De igual forma, los plásticos laterales del depósito también son nuevos, un nuevo diseño, más afilado, más agresivo, en línea con el faro delantero. Y por último, lo que KTM ha hecho en esta nueva generación de la SuperDuke R es dejar el subchasis expuesto. En este caso, bueno, este color es negro, en el otro color que tenemos que es blanco, negro y naranja sería de color blanco, se vería muy bien. Y bueno, como podéis ver, KTM ha vuelto a conseguir una estética muy agresiva, muy rompedora, con mucha genética KTM y sobre todo haciendo que sea un modelo exclusivo y único. Bueno, pues ya estamos encima de la moto. El primer cambio que vamos a encontrar es que no hace falta llave común, no tenemos cerradura ni para arrancar ni para desconectar ni para el depósito de gasolina, tenemos llave electrónica. En este caso esta la vamos a utilizar para levantar la tapa del asiento. Nada, bueno, para desbloquear tenemos aquí el botón de llave, si está bloqueado simplemente una pulsación larga y se desbloquea, para bloquearla exactamente lo mismo, una pulsación larga. Y bueno, como podéis ver, tanto en la piña izquierda como en la piña derecha como en la piña izquierda tenemos los controles, fácil de manejar, tenemos el joystick característico de la última generación de KTM, también se ha incluido el control de crucero, que os voy a explicar ahora cómo se utiliza. Y bueno, para iniciar la pantalla simplemente una pulsación corta y ya se enciende con el característico mensaje de KTM de Ready to Race. Bueno, como podéis ver, es una pantalla TFT a color, fácil, sencilla, la información muy clara y para manejarnos por ella, pues bueno, simplemente en el botón del joystick daremos a Set y ya nos aparece toda la información necesaria para conducir tranquilos. Tenemos, queremos manejarnos o movernos por ella, pues simplemente hacia arriba o hacia abajo, vemos los modos de conducción, tenemos los controles de tracción, ABS, los mantenimientos, varios ajustes que tenemos como el Bluetooth con el cual nos podemos conectar a móvil para ver las llamadas entrantes o escuchar música, el cambio rápido, puños calefactables, nuestros ajustes favoritos como autonomía, consumos parciales, presión de los neumáticos y bueno, pues como podéis ver, es una información muy clara, muy completa y fácil de manejar. Por ejemplo, si queremos cambiar, por ejemplo, el modo de conducción, pues simplemente entramos en el mapa, lo mantenemos pulsado y simplemente nos diría, en caso de ir en marcha, de quitar el gas y ya se quedaría activado automáticamente. Como podéis ver, es muy sencillo, fácil de manejar y muy intuitivo. Bueno, la posición a los mandos, pues la verdad es que, si es verdad que es una moto muy deportiva, la verdad es que muy bastante cómodo, mide un 80, la posición de las piernas es perfecta, se acopla muy bien al depósito, buena protección aerodinámica, el agarre a los mandos, pues está bien logrado, no sufren demasiado las muñecas, ni hombros ni espalda, también te permite adoptar una posición más deportiva si quieres una conducción más radical, digámoslo así. Otro aspecto importante, bueno, en las motores deportivas, como la mayoría de vosotros sabéis, una de las asignaturas más difíciles de conseguir es la visibilidad con los espejos retrovisores de la parte posterior. En este caso, pues la verdad es que tenemos bastante visibilidad de lo que llevamos detrás. Si bien es cierto que tenemos un motor bicilíndrico, que eso genera más vibraciones de lo habitual, pues bueno, en el punto, en los puntos de revoluciones más precisos, pues bueno, no se genera tanta vibración y nos permite ver bastante bien lo que tenemos detrás, un buen campo de visión, podríamos decir, para una deportiva. Bueno, afilando curvas, como estáis viendo, es una delicia, muy estable, muy precisa, muy efectiva, no hay extraños, su parte ciclo trabaja a las mil maravillas. El motor es una pasada, salir de la curva le das un poco al gas y la respuesta es inmediata, mucho empuje, mucha fuerza. Los frenos, más de lo mismo, si quieres detener la moto, como veis, un pequeño golpe y la moto se clava. Además, la presión está muy bien dosificada. Cuando en algún momento pienses que te vas a quedar sin ella, presionas más y la moto se clava. Además, esta nueva generación es algo bueno que tiene, es que vienen con ABS, con asistencia en curva, con lo cual podemos estar frenando hasta el vórtice de la curva y más allá y la moto responde muy bien. Bueno, después de hacer, llevo yo unos cuantos kilómetros con ella, hay un aspecto que sí que me está llamando la atención en ella es a la hora de reducir, en este caso llevo el paquete track que lleva QuickShifter, UpDown, a la hora de reducir las marchas estoy notando que es un poquito lento, se nota un pequeño vacío en esa transición de engranar la marcha y la respuesta del motor. No es nada del otro mundo, pero bueno, sí que se nota un poquito. En este caso, como estáis viendo, las suspensiones WP que monta la nueva SuperDuke R, pues bueno, nos da la posibilidad de regular los hidráulicos, la precarga y la extensión de una forma sencilla, con esas palometras que veis de color blanco y color rojo. Yo, como siempre, recomiendo ajustar las suspensiones tanto a vuestro tipo de conducción, o la que llevéis habitualmente, o la que vayáis a practicar, como a vuestra estatura y peso. Con eso vais a conseguir un mejor comportamiento y vais a ir más cómodos sobre la moto y más seguros. Bueno, como estáis viendo, a velocidades más reducidas, más tranquilas, sobre las 4.000, 4.500 revoluciones por minuto, no hay demasiadas vibraciones, el motor no te pie de guerra, puedes ir tranquilo. Con lo que la verdad es que está bien conseguida si bajamos, ese traqueteo característico de las bicilíndricas, esas vibraciones se notan cuando bajamos un poquito más las revoluciones, vamos como si fuésemos una marcha por encima, sí que se nota, pero no es nada brusco, no es nada violento. Si le damos al mango para recuperar, pues se nota ese carácter bicilíndrico típico en KTM, pero bueno, creo que las vibraciones sabemos que están presentes, pero se han reducido muchísimo y de forma considerable en las últimas generaciones de KTM. Bueno, uno de los aspectos importantes, o bueno, que suelen ser importantes sobre todo en los tiempos que corren, aunque para ser una moto deportiva no debería ser un aspecto a tener en cuenta, porque todos sabemos que las motos deportivas consumen más. En este caso, la SuperDuke R, moviéndose y dándole bastante gas, haciendo zonas de curvas y yendo bastante rápido, el consumo se ha situado en 5,6 litros cada 100 km, lo que no está nada mal para una moto de estas características y con 177 CV de potencia. Además, otra cosa buena que tiene es que si hacemos carreteras, en este caso autopistas, autovías, en donde la velocidad es más reducida, a velocidades constantes y legales, he llegado a situar el consumo en unos 5,2 litros cada 100 km, lo cual no está nada mal, o bien para viajar o bien para hacer rutas muy largas, ya que tenemos un depósito de 18 litros, con lo cual podríamos hacer unos cuantos kilómetros de seguir y sin parar a repostar. Bueno, cuando nos movemos por ciudad, pues la verdad es que como ocurre ya en la mayoría de motos modernas, las cuales cuentan todas con una buena dosis de carga electrónica, pues la verdad es que se hace bastante fácil de llevar. El acelerador electrónico hace muy bien su trabajo, justifica muy bien la entrega de potencia, te permite ir tranquilo, en este caso, bueno, pues como no es una R, vas un poquito más erguido y pues la verdad es que se hace bastante cómodo por lo que estoy viendo. Bueno, otra de las características que incluye esta nueva SuperDuke R, y que personalmente me gusta bastante, es la introducción de un nuevo control de crucero, que en estas motos no suele ser lo habitual. Es muy sencillo de utilizar, simplemente lo pulsamos hacia la izquierda, nos aparece el simbolito de control de crucero y la velocidad que queramos fijar, simplemente lo tocamos una vez y ya se queda fijado. Para subir o bajar la velocidad, pues podemos pulsarlo hacia arriba o hacia abajo, que sube o baja la velocidad. Y para desconectarlo, pues simplemente o tocamos el freno o cerramos completamente el puño de gas o volvemos a tocar la tecla del control de crucero. Esto viene muy bien, sobre todo cuando o bien queremos hacer una ruta con muchos kilómetros o cuando volvemos de nuestra ruta de fin de semana que tenemos que hacer trayectos que contemplan autopistas o autovías, pues para descansar el brazo y la muñeca, pues viene la verdad que muy bien. A nivel aerodinámico, al tratarse de una naked deportiva, pues la verdad es que está bastante bien conseguida. A velocidades legales no tenemos demasiado impacto en pecho, hombros y brazos del aire, con lo cual, pues no fatiga demasiado esos puntos, tampoco cervicales en el cuello. Por lo que podemos decir que es una moto con una aerodinámica bastante conseguida. Es un aspecto positivo en este SuperDuke R. Bueno, sin duda, definitivamente, bueno, estamos ante una auténtica máquina de hacer curvas, muy eficaz, muy precisa. Es una moto muy efectiva para, bueno, pues para hacer todas estas nuestras curvas preferidas, incluso seguramente, aunque no la hemos podido probar en el circuito, pero el circuito tiene que ir exactamente igual, tiene que ser una auténtica pasada con estos frenos, estas suspensiones y toda la potencia que desarrolla este motor, son 177 caballos, no cabe duda que, bueno, como os he comentado, es una bestia del asfalto, una moto muy deportiva con la que os vais a divertir muchísimo.